Bueno, la idea comenzó, digamos, desde el año pasado, digamos, de la Secretaría Nacional de Niños y Adolescentes de la Nación, donde se propone trabajar desde el programa Tu Palabra Cuenta, que es poder, digamos, trabajar todo lo que son las instancias de participación en los jóvenes, de poder estar escribiendo, digamos, un plan de acción que siempre han tenido los jóvenes y que antes estaba, digamos, se manifestaba, digamos, desde los adultos y a partir del año pasado la idea era construir desde las voces de los jóvenes. Este plan de acción, digamos, es la idea de poder, digamos, convocar a los jóvenes para que ellos se proyecten en lo que son las problemáticas, en lo que les está sucediendo hoy y que ellos también vayan pensando, digamos, cuáles son las alternativas, las soluciones, junto con los adultos, digamos, que puedan estar, digamos, construyendo, digamos, un colectivo de acciones y que, bueno, y que sea beneficioso para toda la comunidad. ¿Cuáles son los temas que se abordan? En realidad eso se va definiendo, digamos, a lo largo de los encuentros con los jóvenes, pero siempre surge esto, la inquietud, digamos, de poder participar, de poder ser escuchados, de poder conformar consejos, foros, digamos, donde ellos puedan estar, digamos, bueno, haciendo un relevamiento de las necesidades y de las acciones, digamos. Casi siempre surge, digamos, todo lo que es la violencia institucional, el embarazo en temprana edad, el tema de las adicciones, digamos, que son temas que preocupan a los jóvenes de hoy. Estos charlos o cursos de capacitación sirven también como para que ellos toman herramientas, ¿no?, para seguir desarrollándose en la vida. Sí, en realidad son las herramientas que ellos mismos, digamos, van pensando y que se va tomando como forma de capacitación para que, digamos, se vayan encontrando soluciones, ¿no?, y que ellos sean los protagonistas. Esa es, digamos, la voz principal que nosotros queremos escuchar. ¿Para qué edades está destinado esto? Está destinado para adolescentes y jóvenes desde los 13 a 17 años. ¿Se ha previsto alguna reunión más aquí? En realidad la idea es empezar con estos trabajos y, bueno, ir viendo, digamos, los jóvenes en cómo se pueden ir organizando y seguir continuando, digamos, con la etapa, digamos, de la conformación de espacios para ellos. ¿Cómo se ve hoy la situación de los jóvenes, usted como psicopedagoga, como profesional que viene recorriendo los pueblos? ¿Cómo ve la situación de los jóvenes hoy? En realidad los jóvenes quieren participar. Hay una mirada muy negativizada, digamos, desde la sociedad hacia los jóvenes. Entonces, este me parece que es el momento oportuno de poder revertir y si los escuchamos a ellos, son ellos los que tienen mucho para dar, muchas cosas positivas. Y, bueno, nosotros también como sociedad tenemos que aprender a escucharlas y a verlas y también transmitirlas, ¿no?